La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha entregado una gran, gran noticia a las mujeres chilenas porque a partir de, desde el 18 de noviembre, el embarazo va a dejar de ser una condición preexistente que impedía hasta ahora que las mujeres fueran incorporadas a los planes y a los programas de salud de las ISAPRES. De verdad, el embarazo no es una enfermedad, es una condición, además de la máxima importancia para los seres humanos pero para un país entero porque es la reproducción de la vida de una sociedad y hasta ahora, por un mero afán y un cálculo de negocio, las ISAPRES habían excluido a las mujeres además haciendo sus planes más caros. Yo creo que con esto más de 800.000 mujeres se van a beneficiar, también la Presidenta ha señalado que de esta manera las mujeres van a tener más estímulo para embarazarse, para tener sus hijos porque hasta ahora y con este sistema privado de salud que son las ISAPRES, la maternidad está siendo como castigada.